Una denuncia de no creer fue la que interpuso una mujer en Filipinas, luego de que hiciera un pedido a un reconocido restaurante de aquel país, llamado Holly Bee, y recibiera un elemento que difícilmente se iba a poder comer. Si quieres saber esta particular historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Según narró, hizo el domicilio de un combo con pollo, pero cuando disponía a comer se dio cuenta de que era una toalla apanada, así como lo oyes. Así lo narra la mujer. Hicimos un pedido en Holly Bee, que se entregaría por delivery. Pedí pollo para mi hijo, pero mientras intentaba darle un bocado me resultó muy difícil incluso cortarlo. Traté de abrirlo con mis manos, pero para mi sorpresa era una toalla frita. Esto realmente perturbador. ¿Cómo diablo se metió la toalla en la mesa e incluso cómo la frieron? expresó la mujer. El hecho resultó perturbador, teniendo en cuenta que la toalla se había fritado en el mismo aceite donde se hacen los pollos. Ahora ni siquiera puedo pensar en los otros pollos. Mientras se freía esto, ¿usar el mismo aceite? ¿Por cuántas horas? ¿Cuántas órdenes? La sucedida de esta toalla contaminaría el aceite y la masa de todo el local. Entonces, ¿cuántos pollos fritos se vieron afectados? No lo sabemos. El restaurante tuvo que salir al paso y responder ante la cantidad de comentarios que le exigían una explicación. Esto, dirían, es lamentable que se haya producido desviaciones de los procedimientos estándar de calidad de la preparación de alimentos por parte de cierto personal de la tienda. Fue lo único que dijeron. Además, la sucursal desde la cual se enviaron la toalla panada tuvo que ser cerrada. Según Hollybee, ha desarrollado y cumplido cuidadosamente los sistemas de preparación de alimentos para garantizar que ofrezamos los mejores productos y excelente calidad y la satisfacción del cliente. Seguiremos esforzándonos por cumplir los altos estándares que hemos fijado para nosotros mismos y con los franquiciados, anunciarían. Esto sería lo último referente de Hollybee a dicho tema. Sin embargo, no se sabe aún si la mujer interpondía una denuncia con aquel restaurante. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Qué te pareció este particular caso? ¿Y qué harías tú en el caso de la mujer? Quiero que me dejes un comentario. Y claro, si este video te ha gustado, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbanse al canal. Muchas gracias.